Olvidar las oscuras golondrinas Ser poeta en la calle, en el metro, en el supermercado Olvidar las oscuras golondrinas Llamar a las cosas por su nombre y dirigirse al pueblo Impedir que la poesía se convierta en algo inútil Cargarla de fólvora y apuntar certero al blanco Evitar que te alcance la explosión ¡Muy bueno! Muchas gracias Sentado en la habitación, mientras afuera se oyen ruidos La amarillenta luz del flexo me ilumina la cabeza Las manos y el ombligo, pero no llegan mis pies Mis pies están ahí quietos en la oscuridad Como setas pálidas pudriéndose en la bruma Todo sigue igual mientras afuera se oyen ruidos Libros, incienso, literatura impublicable Sonido de tic-tac Dicen que las flores tienen sentimientos Pero yo las veo marchitarse en el jarrón Me asomo a la ventana Cuatro niños golpean la puerta de un local Y a lo lejos ladra un perro De regreso a mi cuarto Pienso que lo peor de crecer Es no poder contar más años con los dedos ¿Qué eres su niño? Los hoyos Bueno, este es un poema de los que de este libro siempre, nunca prescindo Porque está dedicado a los poetas y narradores Bid En concreto a Jack y Neil en este caso Obviamente se titula En el camino Y para mí los autores Bid Bueno, pues han sido siempre un referente Y tengo verdadera devoción por ellos Y es de los poemas que verdaderamente siento y disfruto a leer Soñé que yo era Jack Y Neil se agitaba frenético sobre el volante a cien por hora Riéndose y gritando Sabemos cómo es el tiempo Y sabemos que todo va realmente bien Mientras fumábamos y bebíamos Y los campos se deslizaban lánguidamente en la llanura Como lagartos verdes bajo el sol Soñé que yo era Jack Y latía en mi corazón toda su pena Y mis lágrimas iban llenando una petaca de cuero para Neil Que apuntaba con su cigarro de hierba a las colinas Entonces vimos por el retrovisor del coche Al Capitán América en su moto Y después a un toro y a un torero Y a un hombre que se arrancaba a los dedos de los pies Con dos tenazas Mientras el sol se desangraba sobre el ruedo Y el viejo Bill disparaba con su rifle a las palomas Y Neil seguía gritando Sabemos cómo es el tiempo Y sabemos que todo va realmente bien Bueno, olvidé comentaros esta reedición Que ya va por la segunda edición Esto es un juego de palabras complejo Está ampliada y revisada con trece poemas nuevos Como un guiño a los trece años que pasaron Entre una y otra Y aquí un par de poemas de los inéditos Que incluye este libro Razón de la lucha se titula este La cabeza rota El corazón reseco La salud quebrada Y aquí estoy Domingo por la mañana Frente al ordenador Mientras mi compañera duerme plácidamente En el cuarto de al lado La contemplo en silencio unos segundos Su ilusión Su fe en la vida Su confianza en mí Motivos suficientes Para seguir luchando Y este otro se titula Zona Supongo que comprenderéis bien su espíritu Qué difícil entender el mundo Tener la conciencia tranquila Cumplir con todo a tiempo Reciclarse Estar al día No desesperarse Acobardarse Deprimirse Abandonarse No enfermar Qué fácil desfallecer Arrojar la toalla Elegir mal el camino Qué pequeños somos Cuánto nos exigen Qué jodido Nos lo ponen Y qué fácil es fallar Y un último poema de estas canciones Muy significativo y premonitorio de lo que vino después Que se titula Otra guerra más perdida Yo estudié para ser abogado Y terminé vendiendo zapatos en tiendas de saldo Quizás si hubiera escuchado antes mi voz Escribiría hoy mejores poemas Pero no fue así Y me porcé a rematar sin fe mi error Fue una guerra dura que perdí No hay más que eso Y aún quedan otras muchas por las que luchar Gracias